De gloria en gloria te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuán buen alfarero Aquí estamos Señor, quebrantanos Quebrantanos, transformame Oldéame a tu imagen Señor Ahora levanta tu voz y dile quiero ser Quiero ser más como tú Ver la vida, ver la vida Como tú saturarme Tu espíritu Reflecar al mundo Tu amor Quiero ser Más como tú Tú, ver la vida Como tú Saturarme Ve tu espíritu Reflejarme Reflejar al mundo Una vez más Vamos a cantarlo Yo quiero ser Yo quiero ser Como tú Jesús Jesús Quiero ser Reflejarme Reflejar al mundo Reflejar al mundo Tu amor ¡Gracias!